Muy buenas a todos y vamos a continuar con Pokémon Sword and Shield GBA Pero antes, vamos a enseñarle a ver el Max Hazer este a Arctobish Es que es una locura O sea, mira el accuracy que tiene Es como, no va a fallar en tu putísima vida ¿No? Vale Que al final Arctobish es No vale mejor Es agua y hielo No sé por qué pensé que iba a ser agua y roca Perfecto, mejor, de hecho, mejor Bueno, evidentemente vamos a cambiarlo por Watergun Y nada, vamos a aprovechar estos ataques Están súper chetados Ahí me da que hay que ir por acá Que temazo de liga No hay que hacer nada por aquí Ah, no, eso me... Sí, es verdad, es después del gym Señores Creo que el que se da lucir va a ser Perseker Pero el tema es que no tienen un ataque tan, tan, tan ¿No? ¿Qué pasó, Cracks? Ah, dos entradas ¿Qué es esto? ¿Esto es el gimnasio? ¿Es como la ruta esta de...? Supongo que sí Ah, bájale Bájale, 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 bájale Joder, me metí por el que no era, loco Me metíndose por el que no era Claro, porque es el de lucha o el de hada Yo me compré la espada Yo hice el de hada Vamos a cambiar, joder Tengo a Flayport aparte, todo muerto ahí Vale, bien Panchan Rabot Doble kick Ahora, es que no... Pese que Panchan es Pangoro el que ya es tipo... Dark ¿Ok? Uf, este no... No me gusta que esté aquí Vale, para tu casa Pangoro Vale, ahora sí Coño, pero tengo a Rabot ahora en la mierda Pero bueno, voy a intentar colarle un... Y aparte, intimidación Nada, no vamos a hacer nada Ok Linum Por favor, trata de... De flinch... Bueno, tu electricity Tú sí vas a resetar por lo menos un ataque Ahí está, lo tienes Vale Vamos a ver si podemos echar para atrás Y cambiar de gimnasio, de hecho Voy a intentar cambiar de gimnasio Porque el que quiero hacer es el de tipo A Siento que estoy más preparado para... Para el tipo A, muchísimo más A ver, no muchísimo más Pero por lo menos tengo a Perseker Que es tipo metal En cuanto a lo que viene siendo Flaypole Es peor, pero... No tengo ningún ataque tipo... Sigue con el tipo Volar Así que no le somos efectivos Aparte, vamos a aprovechar ese combate Y entrenamos, ¿no? Un combate extra, por así decirlo Vale, me sacas un Ghastly Hijo de re mil putas Pero... Tenemos Shadow Ball con este Bueno, vale eso No, de hecho, tenemos que dar Pulse Mejor, pegamos por el Stab Vale, no Falle's Crank Las tres Las cuatro Ah Eso no es normal Pulse is Gaze ¿Esto es Hada o Fantasma? Espérate Coño, no, que Fantasma Estoy demasiado perdido El de tipo Hada El de tipo Hada es el que está por el Bok Pasando el Bok este de Hada Vale, vale, vale Eso es Fantasma No, muchísimo mejor Fantasma Que Lucha Ahora sí estoy Mil veces a favor Tenemos a Linnun Chetadísimo aparte Que va a evolucionar el Nostagun pronto Scarface ¿Cuándo evolucionar el Nostagun? Cambiamos Lol Que generación más troll Vale Segundo combate Con el generación tipo Fantasma Supongo que cuando terminemos uno Se bloqueará el otro ¿No? Es lo lógico Ahí lo tienes Vale Que hijo de puta Vale Entonces ya entiendo por qué Ya entiendo Ya entiendo Hay que tener cuidado Con esos portales Porque hay uno que simplemente nos devuelven Otros Nos devuelven Pero nos devuelven a eso Exacto Vale Perfecto Tercer combate Y me parece que último Dark Pulse Lleva Boe Vamos a cobrar a Linnun Porque paso de ir a ese otro Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Tengo Super Poción por lo menos ¿No? Mira Prefiero usar la Super Vale Voy a hacer una screenshot Por si acaso Y señores Nos enfrentamos a Muy bonito el sprite Vamos a ver Porque ¿A quién tendrá como el Dinamax o Gigamax? Espera No Exacto Obviamente yo hice el de Ada Porque todos hicimos el de Ada ¿No? Pero Ahora no recuerdo No Mi versión era la de lucha Claro Mi versión era la de lucha Que es espada Y tenía el Machan Gigamax ¿Cierto? Sorry guys Vamos con Dragon Rage Y Max Overgrow Más rápido Bueno Tenemos a Linnun Dark Pulse Dark Pulse No me jodas Vale Creo que eso me da un poco igual Porque somos De ataque especial Ahí lo tienes Cursola Ok Perfecto Era Flapple Vale 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 No importa Nos quedamos Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Toxtricity No podemos cambiar Vale No importa Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos A morirnos Para luego revivir Vale Bien Toxtricity Crack Gengar Vale 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 Es Gengar Es Gengar Ok Es Gengar Intentamos Claro 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 Tú ¿Qué puedes hacer tú? Ok Todos tienen resto Y eso es un maxicoñazo Más que un maxi Gengar Vamos a revivir Mira Tengo un maxi Revivir Lo utilizamos Vamos a utilizarlo Vale Yo creo que esto No lo vamos a ganar Pero bueno Vamos a hacer Positivos Vale El tema es que El psíquico no me afecta El fantasma no me afecta Me parece O me hace muy poco daño Tendrá un ataque tipo de heno Bastante fuerte Que por lo menos Dos turnos me revienta Entonces vamos a ver Vale Ahí está No me jodas No me jodas Que me paralisas Y se me acaban los pepes Vale Muy mal Muy mal Muy mal Pero por lo visto Solamente haciendo Magdarnes Es más Me voy a curar Tengo full restore Sé que no debería Y lo lógico es Pero Paradisa siempre Jodas Claro Voy a paralisar siempre Cabrón Y aparte Me paraíso yo siempre Vale Vamos a Ya venimos Vale Le he puesto a Linum La valla de paralisis Yo creo que Ahora con un poquito Más de vida Lo mismo sí Dark Pulse Por aquí Mismo destino No me voy a morir ¿Verdad? No, no, no Bueno Bueno Tus clubs Vale Me quedo Vale No me quemas Flinchea Por favor Flinchea Vale Vale Bien Bien Ahora ¿Lo matarás? Ahí lo tienes Bien Vamos ¿Qué hace esto? Vale Es súper efectivo En un objetivo paralizado Pero cura la paralisis Del enemigo Interesting Vamos a ponerlo ¿Por qué? Por Withdraw Ahora Mi pregunta es Si Curso la es Vale Es o Fantasma Roca O Fantasma Agua Que me da a mí Que va a ser Fantasma Roca Así que Un Max Overgrow Debería Finiquitarlo ¿No? ¿No? ¿Qué coño es? ¿Qué? Vamos a sacar Toxtricity ¿Por qué hice eso? ¿Qué? ¿Por qué pega tanto? Si es un puto Curso la Vale Max Hazel Joder Clow Uy Casi Tenemos el ataque arriba No entiendo Por qué este pega tanto Es que no Lo entiendo Ok Vale Vale Solo queda el Gengar Esto se me va a paralizarme ¿Qué vamos a hacer con Reboot? La mierda Vale Dark Pulse Esto me va a paralizar Pero tenemos la valla Me va a servir solamente este turno Porque de resto me va a paralizar fijo Lo que hay que hacer es curar Lo que hay que hacer es curar Vamos a usar esta max poción ¿Sabes qué? Yo creo que aguanto uno más Vale Porque si no Iba a desperdiciar demasiado esa Vale Creo que Creo que Quemamos su primera poción Ojo No se cura más Bien 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 Perfecto Cuarta medallita Y nos da el max Fantasma este Vale Y No se bloquea Pero supongo que no nos dejará Es decir ¿Será que hay que ser de origen? No, no creo No creo Ojo Ah, el terremoto Esta parte es chula Vale Este tonto destruye esto con su coperaja Y resulta que detrás de esto Hay un secreto Ah, mira Si es verdad Que matimos contra él Espera Estoy curado, ¿no? Eh, pero vamos a ver Crack Es un poquito de lógica Creators of Pokémon Sword and Shield GBA Aparte Este Wasteándose Como quiere Ahora ya Que daño de base Si tiene todas las dos defensas a tope Aparte con Respira Gips Respira Y restos Es que Asco Asco Mira Termina de matarme Crack Porque es que esto está la polla Solamente se bostea Vale Abajamos la Special Defense Es que a este ritmo Y aparte Asco Esto lo voy a adelantar Probablemente No lo sé Ah, vale Ya va Ya entiendo Es que el único ataque que tiene Claro El único ataque que tiene No me puede matar Soy tipo Dark Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Tú me dirás? Bueno Primero vamos a desparalizarnos Es que ya ni la valla tengo Me toca Gastar un Furator En este cabrón Aparte lo que voy a hacer Es que Aunque Es igual Vale, vale, vale Me puede matar con Toxic Bien, bien O sea Cuando me voy a curar Es que usas Toxic Cuando gasto el Furator Es que me doy cuenta Que si tienes un ataque Para reventarme Es que este juego La verdad Bueno, mátame pues Una más Vale Perfecto A por la revancha Hay que hacer el gym otra vez ¿No? Vale, ahora sí Le voy a reventar Porque es que No va ni poder Dark Pulse Ahí lo tienes Ahora cúrate Que igual te voy a reventar Perfecto Vale Ahora sí Otra vez en las vías Arctovich Quiere aprender Mordisco Se lo enseñamos Por protección Luego Que no vi Ponita Super efectivo Ya no Ponita ganará Ya no va a ser una opción Because Ya tenemos el equipo completo Y es una buena opción La verdad Pero No sé Arctovich Son dos tipos Me gusta más A mi casa Anando de Arctovich Vale Otorita Electricity Spark Bien Pero ¿Por qué se curan tanto? Ha pasado mitad de vida Hatrem Vale Sepogada Tenemos No tenemos nada De veneno Eso está mal O sea tenemos toxic Pero no de daño Directo Vale Eso era algo que podía pasar Y para tu casa Vale Ahora cuando destruye esto Lo que me dice Es que el coperaja Es enano Mi coperaja En escala real Por lo menos Es como todas Estas personas juntas Por 10 Vale ¿No rompieron El tema este? Se lo rompieron ¿No? O después Ahí estás Uff No hice las screenshots Es que eso es gilipo No pasa nada No pasa nada Me podría acercar ¿No? Y aquí es cuando nos cuenta Toda la historia detallada Del tema De los Coros De los reyes Coronados Y tal Screenshots Vale Entonces Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Hay que atravesar un Tenemos mapa No, no Quiero revisar los IVs Lo quiero ver en el mapa Pero creo que en mapa No hay Y la verdad es que Eso es un error Ah no Sí, ahí, sí Ok Entonces No estamos en la Wild Area La verdad Estamos más o menos Por aquí Stow on site Espera Exacto Estamos ahí En Stow on site Hay que subir Es cierto que ese Bosque se accedía Por aquí Se accede por aquí Ahí está Uh, guapo Otra opción Puede ser un Grimmsland Aquí está un Impiniculación Grimmsland Tengo repelentes Vamos a ponerlos ¿Dónde están? Max Te lo juro Ah, ¿será que compré? Claro, creo que fue que compré Sí Bueno, vamos a comprarlo Justo cuando Hubo el bug De la ciudad anterior O sea, los compré Antes de ese bug Y luego cuando volví No los había comprado Bueno, compramos Y los vamos a sacar Porque me parece que es mejor Hacer ese bosque Eh, junto con el otro capítulo Mira, más repelentes 60 creo que es una exageración 7 también es muy poquito Esto estaría bien Y voy a comprar Ultras Sé que tengo el equipo completo Pero un Gassai Se aparece un Shiny O algo por el estilo Y no estaría nada bien No capturarlo Y bueno Vamos a dejar la entrada aquí Dicho esto Me encantaría Que se hagan un super like Se suscriban al canal Si no se suscrito Y como siempre digo Mi gente See you later ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!